Para su último acto oficial de 2019, doña Leticia escogía un traje chaqueta en color rosa. Empolvado, con zapatos a juego y con una de sus blusas favoritas, de seda blanca y... con pliegues en la parte delantera del cuello, de corte cerrado y redondo, de Carolina Herrera.1 Decisión estilística que ha llamado la atención de la revista alemana Bunte, fiel seguidora de nuestra monarquía, y no precisamente para bien.la reina, durante su visita a la exposición. Getty, un tamaño más pequeño hubiera sido suficiente, escriben, en relación con su traje sastre rosa. De chaqueta o versice de Hugo Boss. Para especular a continuación sobre si esta decisión de estilo sigue siendo una tendencia o es un descuido. Leer más. Trabajador, prudente y firme. Así ve al rey Felipe la prensa alemana tras divagar sobre la historia. De la moda femenina y los apretados corsés que hacían ahogarse a las mujeres, la revista. Califica de floja la elección de la chaqueta sobre todo en las mangas de excesivo tamaño esta. Critica contrasta, por ejemplo, con el elogioso titular de la inglesa ello. Que asegura que el traje rosa millenial de la reina es fabuloso y perfecto para brillar en un día invernal la familia real, durante la pascua militar de 2018. Getty, doña Leticia lució este sencillo look en el Palacio Real de Madrid, donde visitó la exposición La Otra Corte. Mujeres de la Casa de Austria en los monasterios reales de las descalzas y la encarnación apóstrofo punto oficialmente, no aparecerá ya hasta el 2020. Concretamente, hasta el 6 de enero, cuando presida, junto a Felipe VI, la Pascua Militar. Queda en el aire si, como otros años, la veremos disfrutando de algún espectáculo de la oferta de ocio de Madrid en compañía de la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.